Muy buenas amigos de Musicopelix, mi nombre es Andrés y el día de hoy paso por aquí porque quiero hablaros sobre las guitarras de Enrique Palacios. A los que nos llevan siguiendo un tiempo serán que en la tienda trabajamos y recomendamos mucho la guitarra de nuestros amigos de Enrique Palacios y esto es porque para el precio que tienen es un gran modelo a tener en consideración al momento de comprar una guitarra nueva para cualquier tipo de guitarrista. Enrique Palacios es una marca que fabrica exclusivamente instrumentos de gama baja y gama media, pudiendo así poner mucha más atención al detalle al momento de fabricar sus instrumentos. Esto quiere decir que las guitarras de Enrique Palacios cuentan con un control de calidad mucho más estricto que otras guitarras de otras marcas a este mismo rango de precio. Como ya comenté, Enrique Palacios fresca instrumentos tanto de gama baja como de gama media, lo que son guitarras perfectamente ideales tanto para los que están empezando a tocar como para los estudiantes, ofreciendo así especificaciones de gamas mucho más altas a un precio más económico. Adicionalmente Enrique Palacios cuenta con una gran variedad de modelos, no solo la guitarra clásica de toda la vida, tenemos guitarras con cutaway, guitarras con previo, incluso de cuerpo un poco más estrecho, guitarras flamencas, que no es lo mismo que una guitarra española. Así que seguramente si estás en busca de un mercado por una guitarra española, Enrique Palacios va a tener algo para ti. Y bueno chicos, hasta aquí llegue el video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, déjenosla abajo en los comentarios que siempre os leemos para responderos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.